La mano que tiene, a favor. La comisión, ¿no? La comisión, para la comisión. La comisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hoy se realizó otra sesión de consejo en la municipalidad de Villa El Salvador, donde se trataron diversos temas como la construcción de pistas, puestos de auxilio rápido, informes sobre amnistía, entre otros. Uno de los puntos más cuestionados fue el pedido de los resultados de la amnistía tributaria, a la cual se reclama la suma y el destino del dinero recaudado. También se acordó que este caso sea investigado por la Comisión de Rentas. CUNPEM pidió que se dé la información correspondiente a fin de que se apele a la transparencia. Por otro lado, se habló sobre una denuncia en la que algunos trabajadores de la municipalidad de Villa El Salvador habrían estado al frente del Jurado Nacional de Elecciones el día de la audiencia pública, gritando a favor de Santiago Mosso. La sesión finalizó a pesar de dos intermedios causados por las arengas de algunos de los vecinos asistentes a la sesión. LUNA 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 Gracias por ver el video.